El libro de Malencia El libro de Malencia Se ha ido convirtiendo en una novela realista realmente Porque todas aquellas cosas que a mi me daban miedo en el año 2004 Se han cumplido Es un libro que habla un poco de por qué el emperador va desnudo Y el emperador se trataba de nuestra democracia española Esa que ahora consideramos muchos que es una democracia de mala calidad Y se hablaban de cosas como los problemas de vivienda Se hablaban de las ocupaciones Se hablaba de los límites del estado de derecho Del hecho de que la justicia sea o no sea ciega Se anticipaban las leyes mordazas Y bueno, además de ser esa novela histópica Que se ha convertido en una novela realista Tiene al mismo tiempo algunos elementos de cuentos de hadas cruel Tiene algunos elementos de novela negra también Y sobre todo es una historia de amor Porque todo eso se cuenta a través de una historia de amor ¿Y qué no es una historia de amor en la vida? Porque al final es lo que lo mueve todo el amor Claro, pero el problema es que las historias de amor que nosotros vivimos en la vida cotidiana O la manera en la que nos han enseñado a vivir el amor Es una manera siempre violenta, desigual Marcada por las relaciones de poder Y entonces en amor fue frente a esa idea del amor loco, romántico, vampírico, posesivo y espectacular Que permanentemente se encargan de reproducir en los libros y en las películas Se plantea la posibilidad de que tenemos otra forma de amor bueno, tranquilo Pacífico, compañero Que nos ayude a seguir a lo largo del camino juntos Y al no problematizar nuestro propio amor Y estarnos mirando todo el día el ombligo en nuestras relaciones de pareja Pues a ser más generosos desde un punto de vista social, político, humano Una novela distópica, me lo estabas comentando al principio No tenías ninguna bola de cristal Pero lo estabas viendo tú como lo estaba viendo mucha gente Al final lo que nos ha llevado la deriva democrática a la deriva social en la que nos encontramos estos días Yo recuerdo que cuando escribí en el año 2004 Morfu la gente me decía Pues estás loca, esto no puede pasar, esto es mentira Entonces yo creo que uno de los temas más interesantes del libro Es como las personas que tienen un compromiso político, un compromiso cívico con la realidad Y se encargan a veces de denunciar o de visibilizar esas cosas que no queremos ver Porque estamos más cómodos sin verlas Pues a veces se convierten como en los pejigueros y en los demonios y en los delincuentes de las sociedades Entonces creo que es muy importante valorar la labor de estas personas Lo publicaste en 2004, hay una, no sé si reedición o nueva versión ¿Qué diferencia nos podemos encontrar con esa versión de 2004? El libro se escribió en 2004, se publicó en 2014 en una editorial de Estados Unidos Y ahora lo ha rescatado con mucha valentía la editorial Anagrama Entonces los cambios que nos podemos encontrar atañen sobre todo al estilo, al estilo de la novela Cuando a una escritora en este caso le das la oportunidad de volver a revisitar su libro Pues siempre hay palabras que cambias, frases que son mejorables Y también hay algunos cambios en las referencias temporales Porque claro, como era una distopía Todo lo que son los marcadores temporales del discurso cambian en la nueva versión Y también hay un cambio en el final de esta versión de 2018 Que se convierte en una especie de final más, yo diría que más impactante Pues tendremos que leerlo, muchas gracias Marta Sanz Para ver ese final impactante de Amor Fu, editorial Anagrama Muchísimas gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros